Esta canción no te la puedo olvidar Arriba, arriba, vamos haciendo un grato de la vida Arriba, arriba, y salta un poquitito más arriba Arriba, arriba, si todo el ser humano quiere ser feliz Arriba, arriba, salta un poquitito más, salta un poquitito más, salta un poquitito más Arriba, arriba, salta un poquitito más, salta un poquitito más, salta un poquitito más